Amagan habitantes de Apaxingán con tomar las armas si autoridades estatales no les ayudan a recuperar los predios que les quitó el crimen organizado desde hace más de tres años. Nosotros vamos a tomar las medidas necesarias y que Dios nos ayude, recalcaron durante una manifestación frente a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia en Morelia. Y nosotros nos vamos a organizar y nos armaríamos y entraríamos en las propiedades y a desalojarlos por la incapacidad de las instituciones. Y nosotros vamos a tomar las medidas que sean necesarias y que Dios nos ayude, no hay más. Con pancartas, los manifestantes solicitaron a la Procuraduría de Justicia del Estado actuar sobre las denuncias que se han interpuesto desde hace tiempo por el despojo de más de 500 hectáreas. Es un promedio de 500 hectáreas. Quienes representaba al crimen organizado para las invasiones de las propiedades en Apaxingán era el comandante Tonatiuh, famoso licenciado Marcelo Valencia Álvarez y Juan Avilés Ruiz. Juan Avilés Ruiz lo puso de presidente de la barra de abogados, el Quique, en Apaxingán. Dijeron que el próximo viernes comenzarán con la recuperación de sus predios y responsabilizaron a las autoridades de cualquier enfrentamiento que pudiera registrarse. Para Quasar TV, Sandra Saenz.